¡Qué partido el que se viene a continuación! Yo no sé si están como para anticipar ganador. En minutito nomás, les presentamos este espectacular encuentro. Hola, hola y bienvenidos a la transmisión de EA Sports desde el Polyneux, a donde el clima nos ha acompañado con muchísima lluvia. Ojalá que lluevan goles también y que el césped aguante. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. ¡Qué día para inaugurar, no! Se juega en el primer partido de la temporada en la English Premier League. Wolverhampton Wanderers enfrenta el Brighton. Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Los proyectos hay muchos, objetivos los veremos a medida que vaya transcurriendo la temporada. Esta es la formación del Wolverhampton Wanderers, los Wolves. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hacen adelante. Estos son los 11 del Brighton. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Raúl, gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Raúl Jiménez. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es un orquista este equipo. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Ahí cuenta con apoyo. Adama Traoré. Raúl Jiménez. Diego Jiménez. Puso el aguante, manos firmes en la atajada. Valcórdner al área. No vendanos. ¡Ahí está! Salió casi de carampola. Termina siendo una gran atajada, pero no puede evitar la anotación. Una lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo había hecho muy bien, ¿eh? Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida. El rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y es que seguimos con el partido 1-0. Raúl Jiménez. ¡Le va a pegar, le va a pegar! Sin problemas esa pelota. Pascal Gross. Y continúa por el costado. Intercepta y recupera la posición. Raúl Jiménez. Ahí se prepara el contraataca y opciones. Raúl Jiménez. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Suave el balón. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Gol! ¡Le cayó el empate nomás! La bronca del arquero al no poder contener ese contragolpe espectacular, pero eran dos contra uno. Se arriesgó, quiso adivinar, no le salió bien. Y bueno, a buscarla adentro. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos, 45 minutos. Cubre la pelota. Es una posición compleja. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Pascal Gross. Ha llegado bien al juego del contrario. Mirá cómo lo dejó parado. Y excelente lo del defensor que recupera la posesión. McAllister. Buen trabajo colectivo para la recuperación. Danny vuelve. Gran anticipo. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Ahí va Huelbeck. Gran intercepción de la pelota. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Está a punto de anotar. Viene del mano a mano. Se animará a pegarle. Ahí está. Y está on fire este muchacho. Bueno, si vemos la estadística de este partido, es increíble lo que acaban de conseguir. Venían mal parados. Garrotazo por todos lados le estaban dando en este partido. Y sin embargo, consiguieron un gol. Qué bueno. Le sirve y mucho para mejorar. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Esto ya huele a empate. Bien, ahí para repeler el disparo. Ahí se viene un cambio. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Atento que va para adentro. Vaya providencial recuperación de pelota. Intercepta muy bien esa pelota. Por ahí se escapa y puede ser. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Y ahora tiene la posesión que van a hacer desde acá. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Denny vuelve. Se termina el partido triunfazo visitante hoy. La verdad que ha tenido un rendimiento muy bueno en este partido. Se peleó en toda la cancha. Pero por ese gol marcaron la diferencia. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.